PINIPON Escaléxtric 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 No sufras más, te voy a curar Cocodrilo saca muelas Cocodrilo saca muelas Vaya con el cocodrilo, que esto te muerde Ten cuidado, si le sacas la muela equivocada Se lanzará sobre ti para morderte ¡Cocodrilo saca muelas! DMV Tragan, tragan bolas Los hipocotamos Tragan muchas bolas Sin parar Comen, 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 para ganar Como tragan, tragan bolas Juega, atraga Tengo mil, traga, traga, traga bolas DMV De la primera misión Action Man Action Man Total Gang Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador Detecta al Dr. X Y lo atrapa ¿Quieres más? Nueva Canoa Action Man Con un motor de verdad Se convierte en hidrodeslizador de ataque Nuevo Action Man Total Gun y Canoa Auténticos Action Man Magia Borras Magia Borras Magia Borras Y quédate con los amigos Juntos de nuevo Canal Pirata SEGA ¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? No tenéis nada en común Bueno, algunas cosas SEGA Mega Drive Los 16 bits más rompedores que existen Podéis jugar dos Mega Drive de SEGA Canal Pirata SEGA Un camión misterioso se prepara para entrar en acción transformando su trailer en una sofisticada plataforma Optimus Prime, el líder de los Autobots, ya está listo para enfrentarse a los Decepticons Optimus Prime, todo un reto en tus manos Con Alphanova 2 el torno gira y tú le das forma a la arcilla Haz con el torno todas las formas que imagines Alphanova 2 el arte de la alfarería Con Moldenova realiza en escayola con sus moldes series de figuras y piezas y decóralas tú mismo Moldenova el moldeo en escayola de Mediterráneo Con Mr. Potato Suave es muy fácil y divertido crear mil caras nuevas Y hacer combinaciones imposibles Con Mr. Potato Suave disfrutarán como niños Play School, sus mejores sonrisas Ticket Operación ¡Abrir paso! Operación Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza Pero cuidado que no te tiende el pulso porque si no... ¡Oh! ¡Se quejará! ¡Sí! ¡Operación! ¡Serás un gran doctor! Gritos de guerra llegan hasta Forra Todo el fuerte está en alerta El gran jefe da la señal de combate Fort Bravo está rodeado pero... Aquí llegan los refuerzos El Fort Bravo de Playmobil ¡Tómalo! ¡Aceptamos barco! ¿Como animal acuático? ¡Sí! Un dado, una letra y miles de horas de diversión con Scatergoris Empezando por P, un animal de compañía ¡Pulpo! 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 Vale Scatergoris Míralos, vente ya Todos estos coches al supergaraje van Por el ascensor Micro Machines Todos subirán Tú ya puedes comprobar Si tu coche a punto está Micro Machines ¡Listo! Y si además de color quieres cambiar En el supergaraje lo podrás pintar ¡Supergaraje de Micro Machines! ¡Supergaraje! ¡Llévatelo ya!